Página 7. ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, por Kaoru Ishikawa, 1981. 0.2. Las ventajas del control de calidad son muchas. TB escribe. El secreto está en la gente, en la voluntad, disposición y ánimo de quien hace las cosas. ¿Acaso estoy diciendo algo nuevo? Es fácil declarar sobre estas cosas, de cómo una organización avanza y mejora en cada día. No es tarea de un solo individuo. Cuando se descuida el factor humano, entramos al ámbito de la servidumbre, la esclavitud. Lo que he visto y está súper claro, es que, en las empresas mexicanas, lo que menos importa es el empleado, la gente. Se les trata pésimo y sus salarios son cosa de risa. ¿Cómo pueden obtener el compromiso y lealtad de un empleado si se le considera un número o más? Ishikawa escribe. El CTC da una verdadera garantía de calidad. Es posible desarrollar calidad en todos los pasos de todos los procesos y lograr una producción 100% libre de defectos. Esto se hace mediante el control de procesos. No basta encontrar los defectos y fallas y corregirlos. Lo que hay que hacer es encontrar las causas de los defectos y fallas. El CTC y el control de procesos ayudan a los empleados a identificar y eliminar estas causas. El CTC abre canales de comunicación dentro de la empresa, dejando entrar un soplo de aire fresco. El CTC permite que las empresas descubran una falla antes de que ésta se convierta en desastre, porque todos se acostumbran a dirigirse a los demás de manera franca, veraz y útil. El CTC permite que las divisiones de diseño y manufactura del producto se ajusten de manera eficiente y precisa a los cambios en los gustos y actitudes de los consumidores, de manera que se puedan fabricar productos siempre acordes con la preferencia de los clientes. El CTC apoya las mentes propensas a escudriñar y capaces de detectar datos falsos. Ayuda a evitar el peligro de las cifras erradas sobre ventas y producción. El conocimiento es poder y esto lo brinda el CTC. Estas y otras ventajas descritas por el Dr. Ishikawa se han observado en más de tres decenios de práctica. El Dr. Ishikawa no gusta mucho de la teoría X, Y o Z. Prefiere reemplazarlas con consejos prácticos, VG. El siguiente proceso será nuestro cliente. Se valió de este lema por allá en los años 50 para disipar la hostilidad aguda que reinaba entre los obreros de distintos procesos fabriles en una acería. Hoy lo sigue usando en su esfuerzo incesante por romper las barreras del seccionalismo en las organizaciones comerciales. Página 8. Plagiando lo que está escrito en una tesis. Ventajas del control total de calidad Al utilizar el control total de calidad se obtienen muchas ventajas, algunas de estas ventajas son las siguientes. 1. Mayor capacidad tecnológica y de ventas. 2. Se aseguran utilidades destinadas al beneficio de los empleados. 3. Se asegura la calidad, cantidad y costo a fin de garantizar la confianza de los clientes. 4. Se incorpora la calidad dentro de los productos para que satisfagan siempre a los clientes. Para lograrlo se utiliza el control de calidad con la participación plena de los empleados, poniendo énfasis en la solución de problemas que contribuyen a las utilidades, así como aplicando las modalidades y métodos estadísticos. 5. Se establece una empresa cuya salud y carácter corporativo permiten crecimiento sostenido, combinando las energías creativas de todos los empleados y con la meta de alcanzar la mejor calidad del mundo, para desarrollar los productos más modernos y perfeccionar el sistema de mejora de calidad. 6. Se crea un lugar de trabajo agradable y se muestra respeto por la humanidad mediante los círculos de calidad con participación de todos los miembros para alcanzar la prosperidad de la empresa mediante las mejoras en el control administrativo y contribuir así al bienestar de la sociedad. 7. Asegurar el desarrollo del control de calidad. Para poner en práctica oportunamente las metas relacionadas con los productos, de acuerdo con las políticas de la empresa es preciso combinar y organizar los esfuerzos de todos los empleados. 8. Fortalecer el control. Todos los colaboradores deben poner en práctica lo que han aprendido sobre los métodos y aspectos del control de calidad y lograr mejoras en la calidad en cada aspecto de las actividades empresariales. 9. Cuidar los recursos humanos. Para mostrar respeto por carta empleado como individuo, la empresa debe crear un lugar de trabajo digno del esfuerzo de todos, mediante el desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos y mediante el trabajo en equipo.